Por la novia, por la novia Quítate en la chica, por la novia, oh my god Quítate en la chica, oh my god Por la novia, por la novia Por la novia Quítate en la chica, por la novia Quítate en la chica, por la novia Por la novia, oh my god Por la novia 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 I need that money I need that I'm a deep, 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 fresh I don't need it, I don't need it I'm not getting hot But I know y'all got me done I'm not getting hot But I know y'all got me done But I know y'all But I know y'all You want your nada You want your nada You want your nada You want your nada Por la novia Por la novia T7 T7 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!